Efectivamente, es que si queríamos o se quería que la izquierda saliera de las instituciones y de los ayuntamientos es que no quedaba otra que en aquellos lugares donde había ganado la derecha una suma de PP y Vox pues es que no quedaba otra que entenderse tanto PP como Vox. Es cierto que el Partido Popular ha estado haciendo quiebros intentando decir que sí, que luego no pero bueno, yo creo que era razonable, era lógico, además los planteamientos que había tenido mi partido, Vox pues habían sido siempre planteamientos muy razonables, eran planteamientos que nunca se han ido de aquello que se había dicho al principio respeto a los votantes, por supuesto en la proporcionalidad que nos hayan dado las urnas y con esas premisas y con el sentido común es que no quedaba otra que ir pactando. Yo creo que también influye mucho el hecho de que los ayuntamientos, aunque es verdad que están todos integrados dentro de los partidos, digo de todos los partidos, sí es cierto que no podían tampoco circunscribirse a las cuestiones que diga el líder porque en un momento dado en un ayuntamiento dice el que va a ser el alcalde mira a mí la gran política pues en fin me interesa o no me interesa pero si me tengo que ir del partido me voy porque yo lo que no voy a dejar es de gobernar o de hacer aquello con lo que me he comprometido con mis vecinos simplemente porque me lo mande Feijó o me lo mande un varón de estos que los veo una vez, pues cada vez que hay un congreso. Entonces yo creo que esa es la política real y esa es la política que al final pues consigue que se llegue a pactos y a cosas buenas en este caso pues pactos que van a traer pues un giro en aquellos ayuntamientos donde va a haber una diferencia y un giro de lo que se había estado gobernando bueno pues para el bien de los ciudadanos y el bien de los vecinos, es que yo creo que era lógico.